Tengo que mencionar que esto ya existe, pero existía mucho antes en un canal llamado Corona, no sé qué, el cual me pidió que le hiciera un guión para una tercera parte, pero esa tercera parte no llegará porque la chica eliminó su canal. Así que, este es su guión. Gracias. El Perator los mira, esta es la mayor presa, aún con su arsenal de armas E. Regeneraban, hasta que el disco de corte atraviesa su columna, se dio cuenta que esa es su debilidad. Se acerca a los muros, llega al distrito Trost, donde desactiva. Brevemente su camuflaje para matar varios militares, entre los que mató fue Marco y Jean. Entonces mira a él el titán y se enfrenta a él, está analizando a este titán así. Va a cazar al titán, este saca una lanza, apuntando al titán así, tirando la lanza, dándole al titán pero este real, depredador así el titán, va a atacar al depredador, el titán la honro. Golpe pero este esquiva, el depredador saca unas ganas en su antebrazo, así dirigiéndose al titán estelar y a otro golpe, depredador sac su cabello de plasma este, dispara en la mano así dejándolo este, se regenera su mano el depredador, entonces observa la máxima presa, el titán acorazado, y cambia de ruta, Perator con su cañón de plasma apunta a un ojo, del titán Rainer voltea e intenta golpearlo, Perator saca una lanza que lo apunta en la nariz, y destruye su cara, Rainer entre el uno. Diferencia, el Perator con sus garas traspasa la coraza de Rainer, Rainer se dirá y el Perator dispara una lanza a la nuca, haciendo que Rainer salga del titán, Perator. Saca a Rainer de su titán, arrancándole la cabeza y la espalda activa su camuflaje, se lleva a Rainer. Annie y Bertolt se asustan y ven el cadáver del Rainer en las murallas, el día a la muerte del titán acorazado, Eren es llevado custodia a Rainer. El Perator pone un químico a la cabeza, Perrineer para que no se evapore, se lo lleva a su planeta como trofeo, moribando a varios novatos a cazar titanes. Tres novatos llegan a las murallas, uno de ellos muere en manos de un titán, ya que le disparo con una malla cortante a su cabeza y por el calor se delitió. El otro ve al cuerpo de exploración, llegar y vio al titán Embra y lanzó un disco, pero Annie se da cuenta, cristaliza su nuca y lo aplasta con su pie a el último espero a que el titán Embra al bosque donde Annie cae en su trampa. El wind se sorprende, esa trampa no es de nosotros. Annie es severa por el halo, continúa en su camino, el caballo de Petra aplasta y sale un gancho gigante que la mata, el caballo de Lenny. Aplasta otra trampa similar, ve el gancho y salta. Eren se detiene y ve que el titán Embra, que cae en otra trampa, está se del día y se vuelve a liberar llamando. Titanes, esos titanes no llegan ya que caen en las trampas gigantes, Annie sale de su titán, Mike intenta atraparla pero un rayo de plasma le da a Mike. El Perator salta. De su escondite y atrapa a Annie. Annie se convierte en titán y huye lo más rápido que pueda, aplastando una trampa similar en la que murió Petraquera atraviesa él. Entón y la tumba, el Perator entonces con sus ganas la arranca de su titán, bueno, su cabeza y columna, se pone en modo camuflaje y se aleja que pasara en... El Perator arranca a Annie, activa su modo camuflaje y se va. Eren ve y dice, esa, esa es la criatura de Trof, tengo que seguirla. Así que Eren cambia de rumbo, pero no hay nadie. Entonces, a lo lejos el Perator pone un químico para que no se evapore Annie. El Perator ve a Eren. Eren ve al Perator, se iba a morder pero entonces su caballo oprime una trampa y Eren es atravesado por un gancho y ahí se queda. El Perator se dirige a su nave y ahí pone a Annie junto a sus trofeos. Eren es encontrado por Levi y Mikasa. A partir de una espada lo sacan, le sacan el gancho del pecho de Eren y se van. El Perator se va. Todos regresan a la muralla. Y ahí tenían que entregar a Eren, pero se descubren que Annie está desaparecida, así que no podrán hacerle una trampa y tienen que entregar a Eren, por eso la ocultan a Eren del juicio. Y ahí pasa el vergo de una expresión de manera muy similar, con la excepción de que de Reiner, ya que sabemos que está muerto. Así que Berthold explotó, mató a todos incluyendo Historia y Reis y Connie. Ymir sobrevivió por ser un Titan, así que Berthold agarró a Ymir y se fue con Seke. Al encontrarse con Seke, le dijo todo lo que había pasado, de que murió Reiner, nota del autor. Berthold no sabe que murió Annie, cree que sigue en estojes. Le dice, al diablo con todo. Entonces llega el corto de exploración y ven el cadáver del Titan, no entienden qué está pasando. Por lo que no ocurre el arco de la insurrección, tal y como lo conocemos. Y en día ocurre el arco de la insurrección. De manera similar, con la excepción, claro, de que Historia está muerta. Connie y otros más están muertos. Pero al fin, Rothrae no pierde tiempo, ni siquiera para contarle a Eren sobre su pasado. Así que se inyecta el suero, se transforma en Titan Megacorosal. Eren rápidamente reacciona. Kenny vino y quería ver una batalla, entonces que hirió a Eren. Pero lo que no supo es que acababa de salvar a Eren, pero a él no. Ya que Eren con la herida generó un titán, pero el titán fue aplazado por los escombros. Esos escombros matan a Kenny. Entonces, Rothrae empieza a excavar entre los escombros, saca al titán de Eren, lo lleva a colocar en su boca. Pero justo, 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 llega el cuerpo de exploración. Eren ve que está a punto de comerse a Eren. No sabe que esa cosa, pero rápidamente actúa. Va y arranca a Eren de su titán. Y logra arrecar el tiempo, porque luego ven como el titán de Roth mastica al titán de Eren. Pero el titán de Roth se da la vuelta y empieza a caminar. Y se dan cuenta de que está siguiendo a Eren. Así que se les ocurre la idea de, si sigue a Eren, llegamos a un lugar donde no pueda hacer daño. Al bosque de los árboles gigantes. Por ahí, la nave del predator de hace unas semanas está ahí también. Y ve cómo camina eso. La presa máxima. La presa máxima de las presas máximas. Y ve que se dirige al bosque, así que se adelanta y pone sus trampas. Cuando llegó el cuerpo de exploración, con su equipo de secación sobre un árbol, entonces llegó Rothrae y empezó a escalar el árbol hasta que el árbol nos puso el peso y se cayó. Al caerse, el árbol activa una trampa y sale un montón de ganchos. Entonces Eren ve eso. Eso es. Eren ve un rayo láser. Antes de que el predator dice, padre, Eren corre y empuja a mi casa. Entonces Eren recibe el impacto. Mi casa sorprendida ve al predator. Eren, mientras cae, se convierte en titán y cae sobre Rothrae. Mi casa va por el predator. Armin dice, Jan, tuve con mi casa, yo y Sasha ayudaremos a Eren. Mi casa ataca al predator. Chocan espadas. Entonces, Jan va a ayudarla. Mientras que por otro lado, en el suelo, Rothrae está intentando perseguir a Eren. Entonces, cuando intentaselo, activa una trampa y un gancho atraviesa la mano de Roth, titán. Armin ve que los ganchos de estos, estas trampas son capaces de atravesar la piel de Roth y se le ocurre una idea. Y le dice, Eren, escucha, tengo una idea. Tenemos que ir atrás, tratando de no activar ninguna trampa. Luego activamos las trampas de golpe. Y con suerte alguna le tiene que dar la nuca de Rothrae, tratando de no activar la mayor cantidad de trampas posibles. Entonces, cuando ya estaban en su punto, Eren casi cae en un hueco. Vive, eso podemos usar. Entonces, ahí arriba Jan y mi casa están enfrentando al predator. Y esto va relativamente pareja, hasta que el predator mata a Jan y el cuerpo de Jan cae. Por otro lado, Eren va a toda velocidad, activando todas las trampas. Los ganchos atraviesan las manos, los brazos y los antebrazos de Rothrae. Luego, Eren salta, empuja la cabeza de Rothrae hacia el suelo. Y ahí viene el último gancho. El último gancho atraviesa la nuca de Roth, aparentemente matándolo. Entonces, cuando aparentemente murió, Eren sube a ver qué está con mi casa. Dice que esa extraña criatura desapareció y mató a Jan. Van a solo recoger a Jan, pero no está. El predator había bajado y ido por él, puesto un químico en el huesito de la nuca de Rothrae y se lo había llevado junto con el cadáver de Jan. No entienden qué está pasando. Justo por ahí, llegan Erwin y Levi para dar la idea de su plan. Pero le dicen que no, que ya es que Rothrae ya está muerto. Así que se dirigían a Trothrae, pero ven a la puerta de Trothrae a abrirse. Y tratando de salir, ¿ven qué? Salen titanes de ahí. Los guerreros han invadido Trothrae. En el bosque los titanes se atraviesan y activan un montón de trampas. El metal del que se han hecho estas trampas, dijeron, debe ser lo suficientemente resistente. Ese metal hicieron unas manoplas para Eren. Pasó una semana. Era hora de recuperar el muro rosa. Venidos a la parte 3 de que hubiese pasado si los predator cazaran titanes, el cuerpo de exploración llega al distrito Trothrae. Cierran la puerta. Armin dice que deben buscar por la muralla a los guerreros. Un soldado encuentra a Beto en la muralla. Levi le corta la nuca, Beto cae al piso y se convierte en titán. Con su explosión, me la corosal mata a todos los que estaban deshelados del muro, incluido Levi. Eren a tiempo se cubre como titán pero queda herido. Del otro lado aparece Zeke, derrita generando titanes y lanza rocas masacrando al cuerpo de exploración. Eren va a donde. Eren va a donde estaba la caravana y toma las manoplas gigantes. Bertolt se acerca a Eren, Eren salta hacia Bertolt y lo escala. Pero con el vapor hace soltar a Eren y luego de una paca la Beto manda a volar a Eren contra la muralla. Armin se coloca a la oreja de Eren y le dice una estrategia para vencer a Beto. Como en la historia original, Armin sería carbonizado por Beto y Eren sacaría a Beto de su titán. Del otro lado, con el plan suicida de Eruin, Levi saca a Zeke de su titán. Zeke es salvado por Pieck. A diferencia de la historia original, Armin muere porque no tienen el suero. Zeke a Eren que tiene a Beto, Eren amenaza con matar a Beto. Zeke no podía darse el lujo de perder otro titán. Así que le dice a Pieck que igual agarra a Eren, Pieck mete a Eren en su boca. Eren se convierte en kitán en la boca de Peck, destrozándole la mandíbula, Beto queda herido. Llega Levi al campo de batalla, del otro lado llega también Mikasa. Zeke ordena retirada, quedando solo Zeke, Pieck y medio Beto. Una nave predator que está viendo todo. Vio como los tres titanes se alejaban de Trost para ir a Pushinga en China, así que se adelanto y colocó trampas ahí. ¿Cuándo? En cuanto se regeneren volverán a atacar porque ahora están las murallas vulnerables. Ya habían terminado los tres de regenerarse cuando un disco de corte aparece y corta a Pieck, dejándolo inmóvil. ¿Qué fue eso? Zeke dice no sé, pero algo está aquí. Beto reconoce la trampa y dice, oh no, otra vez, ¿qué cosa? Dice Zeke, la cosa esa que mató a Reiner. Zeke se pone alerta, creo que lo mejor será irnos. Genera un brazo titán y saca el gancho a Pieck y se suben en Pieck cuando una trampa hace una polea gigante y dispara a un gancho gigante, que lleve la otra mano de Zeke. Zeke decide generar el titán simio completo. Un montón de trampas se acercan a Zeke. Zeke queda muy herido pero se da cuenta del mecanismo de las trampas. Toma a Beto y le dice que se transforma cuando esté a cierta distancia. Beto se transforma, la explosión destruye todas las trampas y deja visible la nave del Predator. Dejando visible al Predator. Zeke alcance a ver al Predator y rápidamente le avienta una roca, matándolo. Creo que hay algo mejor que el titán fundador aquí. Dice Zeke, Zeke vomita sangre. Llevan el cadáver del Predator junto con. Su tecnología a Malaya está aquí, esta parte 50. Y finalmente, la parte 4, Zeke lleva la tecnología Predator al barco, y regresan a la isla, reclacando que esta tecnología no es la de la isla, sino la tecnología que una criatura que mató a Reiner y a Nie poseía. Luego de eso Marley queda en guerra con Medio Oriente, y no, no van a usar la tecnología Predator porque pasaría lo mismo que en la película El Predator, lo más seguro es que entre ellos se materían solo intento comprenderla, y Mir sería comida por poco Galiart. En las murallas crean su propio sistema político, siendo militarizado, Darius Akei sería quien gobernaría, y estaría a favor de crear el retrumbar de la tierra, pero con lo que supieron por medio de los diarios de Grisa y sin la explicación de Rod Reiss no saben por dónde empezar. Eren no vería el futuro, pasando los años conquistan la isla, y crean un puerto, siendo recibidos por los habitantes de Isuru, intentan aliarse, pero piden mucho. Eren se le sale el comentario de la criatura que cazó a Anie, llegando a la conclusión que cazaba titanes, ¿Ahora que han exterminado titanes volverá esa criatura? Al año siguiente, un año antes de lo cuando se supone que ocurre el ataque al Iberio llega una nave Predator de un joven Yautja, puso sus trampas, pero no vio titanes que cazar, así que por el momento se conformó con cazar humanos mientras que Eren, Sasa, Kone y Mikasa habían ido a investigar que muchos campesinos habían sido asesinados por esa zona, a Eren le resulta familiar esa situación, cuando de repente activan una trampa, Mikasa reacciona antes que Eren y lo empuja evitando uno de los ganchos, pero no para Kone, entonces Eren reconoce que el cazador está aquí, Eren sin quedarse a pensarlo se muerde y se convierte, el Yautja entonces se alegra de ver a un titán para un Yautja, es una deshonra enfrentarse a alguien con camiflaje, se puede usar mientras no dispare así que se hace visible, Eren se enoja y corre a golpearlo, el Predator salta, Mikasa lo atraca por detrás y las cuchillas de Mikasa chocan con las cuchillas del Predator, el láser del Predator casi corta a Mikasa pero por sus reflejos vuelve invisible, Eren recoge a Mikasa y le hace una señal para saber si está bien, viendo como Sasa no pudo esquivarlo, Eren trata de verlo, logra ver una silueta y ataca pero entonces la trampa atrapa el brazo del titán de Eren, Mikasa se pone detrás de Eren, el Yautja prepara su cañón láser, Mikasa lo piensa bien, si va a por el Predator o la mata y luego a Eren o mata a Eren y luego a ella, así que mientras disparaba Eren mueve su otro brazo para intentar atraparlo, desintegrando su brazo el cañón, eso aprovecha Mikasa para saca a Eren y mueven a otro árbol, el Yautja salta, Mikasa prueba con el arma sonida despistando al Predator y escondiéndose, Eren recupeando la razón le dice que si es el cazador, hoy va a ser cazado. Así que al estilo Swatneger ponen en práctica las tácticas de supervivencia que recibieron en sus años de entrenamiento, intentaron cegarlo con las bengalas, desconociendo que el Depredador ve el calor, el Depredador podía ver las trampas, bueno no verlas, sino analizarlas, en un punto de fricción viendo que le está costando cazar al titán el Depredador activa su autodestrucción, pero Mikasa le corta el brazón y una parte del campo es destruida y al último mientras escapaban encuentran la nave del Yautja, el Yautja ya estaba cansado por todo el día cazando y escobando trampas, pero Mikasa por sus genes a Kerman puede destrozarse cada hueso sin cansarse, por lo que hiere al Depredador, Eren se convierte en titán con la intención de destruir la nave del Depredador, lo que también mata al Depredador, entonces detrás de ellos aparecen muchos más Depredadores, Eren ya estaba cansado, Mikasa afila sus espadas contra ellos, los Yautja le lanzan un equipo de maniobras 3D de los antiguitos, se llevan el cadáver de su compañero y se van Eren verdaderamente había sentido miedo mucho tiempo, como si mientras ellos eran ganado de los titanes, los titanes eran ganado de los Depredadores y matar a uno de cierta manera, se ha sentido como tener libertad, viendo como la nave se va cuando regresan hacen un informe completo, y deciden hacer reformas para cualquier avistamiento aéreo, estar preparados contra los Depredadores viendo el patrón de ataque solo, es en verano en las zonas sureñas, por lo que no atacaron Marley al día siguiente, estaban pendientes de si llegaban los Depredadores, Marley gana la guerra contra Medio Oriente, hace un tratado de paz, y se alían con el mundo para atacar el día, como les dije, las zonas sureñas estaban preparadas contra ataque aéreos, habrían buscando implementar una forma de derivar lo más parecido que tenían, un cepelín, y con los barcos podrían defenderse, pero no se esperaban ser atacados por una versión de la nave Predator, la que se llevó Seke a Marley y el plan de Eren en caso de invasión a Marley, era tratar de acercarse a Seke y activar la coordenada, por lo que durante la guerra sale corriendo con un Seke se hace el que no puede apuntarle con rocas, amagando porque el plan de Seke era que Eren lo toque, así que cuando se chocan Eren no pudo activar el retumbar, en su lugar Seke ordenó a Ymir Fritz, que esterilice a los Eldianos y al volver al mundo normal, con su enorme fuerza lanza a Eren contra su bando, preguntándose que estúpides acaba de hacer si el objetivo era el fundador, a todo eso, lo más seguro es que los Yautja hayan ido al polo norte a cazar xenomorfos, pero nada que comentar así que se que esterilizo a los Eldianos, Marley ganó la guerra, vio como se comían a Eren y conquistaban la isla, teniendo problemas con las trampas de los Yautja, y después de un tiempo verían que no nacen Eldiano y para cuando se dieron cuenta, ya no habrían Eldiano sangre real que lo arreglen, fiel.